Mañana se cumple un año de la desaparición de Jairo Ronald Arcos, el ciudadano colombiano que recibió una llamada cuando se encontraba en su domicilio cuidando de sus hijos y bajó al portal de su vivienda. Cinco días más tarde, su cadáver fue encontrado flotando en el río Júcar. Doce meses después, el proceso continúa en fase de instrucción. Claro, alarga mucho el tema del dolor porque a pesar de que la persona que lo cometió que es un policía local, desgraciadamente es un servidor público y esperemos que caiga de todo el peso de la ley, que sea el juicio más bien rápido porque no queremos que esto se quede en el olvido. El presunto autor del crimen es un policía local que fue arrestado el pasado 8 de febrero, aunque la principal teoría sostiene que contó con ayuda. En primer lugar fue detenido una persona como presunto responsable de la comisión del delito, en nuestro caso consideramos que de asesinato, de Jairo Ronald, y hay otro investigado como encubridor pero que no está en prisión previsional, está en libertad previsional. A falta de la celebración del juicio, la familia se muestra agradecida con los investigadores y quieren que el policía local cumpla condena por asesinato, no homicidio. El presunto autor del crimen se enfrentará a penas de más de 15 años, en un juicio para el que esperan se fije fecha a finales de este año o principios de 2019.